¿Cuáles son las previsiones y otras son las realidades? Y la realidad es esta, ¿no? Y es clara y evidente. España está creciendo a un ritmo muy importante por encima de la media de la Unión Europea. En estos momentos, cada dos contratos que se firman a jóvenes europeos, uno de ellos se firma en España. Hemos sido el país que en estos cuatro primeros meses de la Unión Europea más empleo ha creado en el seno de la Unión Europea. ¿Cuáles son las previsiones? ¿Cuáles son las previsiones para un mes de abril que demuestran de alguna forma y en este caso de forma muy clara y contundente que las reformas económicas que ha venido desarrollando el Gobierno del Partido Popular están dando en estos momentos fruto? Y ese fruto es algo tan importante como el que muchas personas están encontrando una oportunidad de empleo y que muchas otras hoy tienen esperanza de poder encontrar esa oportunidad de empleo en el futuro. En aquel momento el Partido Socialista y la propia señora Díaz nos dijo que esto era un fraude democrático. A mí me sorprende que lo que ayer era un fraude democrático hoy se pretenda mostrar por parte de esas mismas personas que hicieron esas descalificaciones como algo profundamente democrático. Fue una decisión personal, frívola, que se hizo en contra yo creo que del interés y de la percepción de necesidad de elecciones por parte de la mayoría de los ciudadanos andaluces. Los resultados fueron los que fueron y ahora pues están buscando excusas para cambiar el guión. La forma de resolver este problema sería que alguno de los grupos, de los cuatro grupos firmantes, insisto, Convergencia, Unión, PNV, Esquerra Republicana o Izquierda Unida retiraran el apoyo a la celebración de unas jornadas que me parece que no deben desarrollarse en el Congreso de los Diputados. Hay muchos sitios para desarrollar ese tipo de jornadas, pero me parece que el Congreso de los Diputados no es el más adecuado altavoz para hacer este tipo de actividades.